Tenemos aquí los padres también de Charlotte, de Inglaterra, y University Hamala aquí, Jenny, ¿Abuela Jenny? ¿Saben qué dice en Salmo 127, 3, este versículo? Dice en Salmo 127, versículo 3, he aquí donde el Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del diente. ¿Cuánto voy a decir? Ellos son bendiciones del Señor. Y ¿saben qué? Investigué un poco sobre el significado de sus nombres. Y Sofie, Sofie, ella está meándome, la primera, Sofie, Sofie significa, yo creo que los padres saben, pero es sabia, llena de paz y trae armonía. Y Anabel significa adorable y encantadora. Valentina, y Valentina significa valiente y fuerte. Como su mamá, su abuela. Y ¿saben qué? Porque cuando tomamos unos momentos para dedicar a los niños al Señor, reconocemos que simplemente porque oramos sobre ellos no significa que son santos, que son cristianos. En realidad, este tiempo es más para orar nosotros juntos para los padres, para que los padres puedan crear un ambiente a donde estos hijos pueden desarrollar en paz, armonía, tranquilidad, en un ambiente de aceptación, amor, apoyo. Y queremos, voy a necesitar tu participación, porque voy a pedir en unos momentos que ustedes extienden sus manos hacia ellos. Y vamos a declarar una bendición sobre Sofie, Anabel y Valentina, sus padres, sus abuelos, toda la familia alrededor de ellos. Que realmente Dios hace la obra milagrosa en cada uno de ellos. Que cada uno de ellos sea miembro de una familia feliz. Y nosotros, como iglesia, hay un proverbio chino antiguo que dice que necesita un pueblo entero para crear un hijo. Y yo creo que hay un poquito de verdad en este dicho porque realmente nosotros como iglesia somos los responsables. Especialmente después del culto aquí, cuando están pasando la foto de pizza móvil aquí. Y creo que todos nosotros como adultos tomamos un poco de responsabilidad para los peques que están ocurriendo por ahí. Cuando vienen, todos los padres, todos los adultos están mirando por los hijos. Y este es un buen señal que estamos cuidando de los pequeños. Que Dios ha entregado a nosotros como nuestra responsabilidad. ¿No te voy a decir amén? Amén. Y ahora queremos extender nuestras manos sobre estos bebés, Sophie, Anabel y Valentina. Y vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Y necesito tu apoyo. Tú puedes estar orando en el espíritu. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento pongo mi mano sobre Sophie. La bendigo en el nombre de Cristo Jesús con todo lo que ella necesita para ser feliz. Amén. Lleno de paz y amor. Sobre Anabel. Para recibir lo mismo, Señor. Todos estos achuchones tuyos, Señor. Y de sus padres, abuelos y toda su familia. Y su familia aquí en la iglesia, Señor, también. Aleluya. Sobre Valentina, Señor. Esta misma bendición, Señor. Y protección, provisión. Tu poder, Señor, sobre ellos. Gracias, Señor, que tus ángeles están alrededor de estos pies pequeños. Para cuidar sus pasos, Señor. Cuidar sus padres, sus abuelos. Señor, que ellos sean felices. Lleno de gozo, Señor. De paz y armonía. Como sus nombres declaran. Valientes, fuertes. Encantadoras. Sabias, Señor. Aleluya. Bendecimos a los padres también, Señor. Bendecimos a estos padres, Señor, con tu paz. Con tu provisión sobrenatural. Señor, la palabra dice que tú eres el que nos da el poder para crear riquezas. Yo declaro riquezas de todos tipos sobre esta familia, Señor. Económica, física, espiritual, Señor, emocional. Aleluya. Que ellos disfrutan de sus familias, Señor. Vamos a hablar de todo la honra y la gloria, Señor. Viendo a estas niñas creciendo en tu casa, Señor. En sus familias, Señor. Y bendimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen un gran aplauso para Sofía, Anabie y Valentina. ¿Ok? Aleluya. Aleluya. Pueden tomar el siente. Gracias. Gracias. Sabe que vamos a hacer algo nuevo. ¿Cuándo voy a decir amén? Amén. ¿Llevo, está listo? Amén. ¿Ok? ¿Sabe que? Mírate, te puedo enseñar los apuntes para que no piensen que estoy engañado. Aquí están los puntos del mensaje hoy. Y saben que, yo creo que Dios ya predicaba a todos nosotros este mensaje. ¿Cuántos han recibido un poco más del amor de Dios? Y, wow. Lo que queremos hacer es, ya es tiempo. Vamos a alabar al Señor una vez más. Amén. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Vamos, Diego. Y equipo de alabanza, vamos. Amén. 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 El sol nació, es un nuevo día, es tiempo de cantar de otra vez, va a ser lo que va a ser lo que ha de venir. Padre, que gracias a la Padre de Él, si me sirve al Señor, alma a vida, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Si eres tanto amor, si eres tan paciente, su nombre es grande en tu corazón. Porque el pueblo seguiré cansando, y es mi razón es para adorar. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, 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 tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él, tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, 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 tú te alabas a Él. Canta como luz, oh Dios, tú te alabas a Él, 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 tú te alabas Ella se senta y dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brida sobre ti. Mira las tinieblas, cubren la tierra y una densa oscuridad se cierre sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre nuestro pastor. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones. ¿Cuántas naciones tenemos aquí? Por una nación grande. Serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer. Amén. Solamente queremos desear un feliz cumpleaños. ¡Un feliz cumpleaños feliz! ¡Un feliz cumpleaños feliz! ¡Un feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Cuando leí la luz esplendorosa, la luz esplendorosa es nuestra hermosa sonrisa que tiene nuestro pastor en su cara. Le pido al Señor que nunca, nunca deje de sonreír, que el Señor nunca sepa. Esa es la que nos guía y nos da ánimo y nos hace sonreír a nosotros. Y los achuchones. Así que bueno, aquí tengo el regalito. Y bueno, lo damos con todo el amor de nuestro corazón. Queremos que lo disfruten. Usted se merece lo mejor. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!